buenas a todos gente bienvenidos al canal ya una nueva aventura aquí en el canal one piece odyssey hoy vamos a probar la demo y lo vais a tener en el canal principal y en el canal secundario también que tenéis en la descripción al cual podéis ir a seguirnos a disfrutar de estas fantásticas aventuras pero 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 ojo muy importante muy 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 importante hoy vamos a jugar a la demo y ya veremos más adelante si daremos pie bueno yo creo que va a haber serie yo creo que va a haber serie el viernes porque he comprado el juego y bueno tenía muchísimas ganas de jugar a este videojuego de one piece la verdad es que llevo mucho tiempo deseando jugar a un juego de one piece que me guste y además además en combate por turnos no y bueno vamos a probar esta demo que la tenemos que hacer del tirón porque si no lo hacemos el tirón no no la puedes completar vale vamos a ajustar el brillo el mío voy a dejar por defecto vale lo primero que me encuentro es que el logo de banda y nanco está actualizado cosa que los xenobers y eso no están actualizados me encuentro también vamos a ver mira de esa isla hay un montón de torres enormes que es esa luz que se le va hacia el cielo bueno si queréis que suba one piece ya sabéis tenéis que darle al botón de like pero a tope quito la intro porque es algo personal que quiero que veáis cuando os compréis el juego cuando subamos la serie vale versión demo vamos a pulsar un botón a priori va a 60 fps eso es decir va lanzado el juego con lo cual con lo cual es increíble podemos iniciar la aventura bueno sólo podemos iniciar la aventura o que vale comprar la edición estándar comprar la deluxe y ajustes donde podemos ver pues sprints gatillos nosotros vamos a empezar la aventura de forma normal vale quieres empezar una nueva aventura por la verdad es que sí gente la verdad es que sí atención a diversos iconos el apartado gráfico del menú me parece bastante aceptable que digamos una serie de vínculos para crear recuerdos parece que los piratas del sombrero de paja se acercan agua ford la letra de los textos me gusta el aliento divino se encuentra en waford seguro que no pasa nada cierto esas ruedas estaban en waford ojo no creo que los niñatos del sombrero de paja puedan usarlo pero por si acaso no llames niñato a a luffy compañero que te puedo pegar un puñetazo en el pecho supongo que deberíamos enviarlos se tiene que subir todo se tiene que completar todo de golpe a tener diversos iconos vale perfecto vamos a ver si entramos ya en game gráficamente se ve bien no puedo decir que no gráficamente se ve muy muy pero que muy bien vamos a ver si jugando tenemos la misma sensación o no yo os comento la sensación que yo veo para determinar si luego finalmente queréis comprar el juego o no vale está medio hundido el barco y quemado vale el sombrero de luffy está por ahí bueno de momento cinemáticas entiendo que esto es lo que viene a ser una la introducción del juego me alejo de que una criatura marina no te haya destrozado eso es aterrador de verdad estabas pensando en eso ahí está ha perdido el sombrero ¿dónde habrá ido a parar el sombrero? ¿el sal y se está hundiendo? hola madre mía vamos a poner la cinemática como toca para que la veáis tiki tok tiki hola usupa muerto bueno como introducción y como inicio no está mal eh como introducción y como inicio no está mal vamos a explorar vamos a explorar no me sonan no me sonan wow 60 fps fluido fluido eh isla misteriosa esto me recuerda kingdom hearts fluido fluido eh nivel de sonido y ambientación también bastante bueno hey brok throw nami brok nami nami brok nivel de adaptación bastante bueno bien vamos a empezar a controlar a luffy por primera vez vamos a ver cuáles son mis sensaciones vale me recuerda un poquito al al kakarot por la parte derecha ¿no? vale nos movemos con el pues que ni siquiera me he movido ya me pones el tutorial los objetivos del episodio aparecen en la parte superior derecha de la pantalla vale los objetivos arriba a la derecha vale también se puede ver en el menú principal si no tienes claro que hacer echa un vistazo ahí vale una de las misiones para avanzar al episodio tiene el icono rojo los objetivos por su parte tienen una roja vale la misión tiene un icono rojo en la formación tiene un globo de diálogo rojo los personajes con un icono encima de su cabeza dan información de la aventura todos los iconos rojos dan información sobre el episodio principal así que habla con ellos cuando los veas vale o sea es decir me puedo mover con luffy por aquí ¿esto que es? vale podemos ir observando cositas vale 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 podemos ir observando cosas veo una columna vale 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 es una almeja cuadrada no no es comida y además no tiene buena pinta vale esto no puedo abrirlo vale vale mapa el panel táctil wow el mapa está bastante bien explicado vale modo apuntado l2 vale me recuerda al al cacarot la verdad me recuerda al cacarot carrera l3 l3 carrera automática vale saltar hacky de observación vale pues más o menos más o menos lo tengo claro vamos a ver el diálogo este porque ha dicho que los iconos rojos eran de diálogo me preocupa que las personas que han desaparecido espero que podamos encontrarlas pronto también tenemos que encontrar piezas para arreglar el sunny voy contigo luffy franky se ha unido al grupo vale me gustaría hacer lo que es una batalla o algo no como digo el juego lo probaremos en la fase final en el viernes que es cuando sale el lanzamiento en el primer episodio vale no sé si lo haré a través de directos o no sé cómo lo haré vale pero vale has encontrado a nami y los demás no los veo por aquí donde se habrá metido todo el mundo había habido un derrumbamiento no podemos seguir avanzando no creo que se hayan entrado mucho en la isla pero hey usup no es esa la ancla del sunny si parece que ha acabado aquí hay que llevarlo al sunny ah que narices ha sido eso vamos a echar un vistazo espera luffy voy contigo usup se ha unido al grupo bueno pues otro personaje más vale tenemos que irnos por aquí es verdad no puedo pisar el agua vale tenemos aquí a también a sanji vale no has visto a nami y los demás no los he visto por aquí yo creo que tengo todo el grupo ahora hay que avanzar hacia allá vale perfecto vale vale ya lo pillo parece que no acabaron aquí espero que no los hayan hecho picadillo vale van cayendo rayos van cayendo rayos porque hay una tormenta un poquito chunguita no hay nubes de tormenta pero ha caído un rayo que fenómeno extraño podría significar en cualquier caso la prioridad es encontrar a todo el mundo vamos luffy robin se ha unido al grupo voy con un grupo de 800 cosa que está bien esa es la historia huelo a aroma de nami por aquí en serio chuper el aroma de nami viene dentro de la cueva debió de verse rasada antes que nosotros caray nami ya vamos vamos allá los diálogos y los textos son bastante chulos son bastante épicos me gusta como han enfocado el cuadro de diálogo y subtítulos la verdad y ahora vamos a ver que es esto brilla me gusta eh que chulada que grabado más elaborado no se suelen ver este tipo de diseños que interesante pues no se lo que es los puntos de guardado registrarán tu progreso y restablecerá tu salud vale vale básicamente esto es para restablecer la salud vale nos van a enseñar un poquito eh por encima jardín de king kong buen nombre lo que no me gusta de los juegos es que hagan demasiadas pausas explicativas creo que luego esto irá desapareciendo ¿no? por así decirlo porque si no demasiadas pausas explicativas vale te enseña un poquito el entorno vale cuando vas a una isla mira ahí está el el king kong te enseña un poquito el entorno vale ya sabemos dónde está Nami ya sabemos dónde está Luffy dónde está Nami exploración salva a Nami de la bestia vale no podemos ir por ahí parece que tenemos que dar un rodeo vale pues entiendo yo que esto es L2 para apuntar y R2 para colgarte de la goma vale ya lo pillo saltamos con con la X vale se pasa que hay al lado del árbol gigante vale hay muchas cosas tiradas por el juego si brilla cógelo con círculo vale mantana de energía vale cebolla de ogro vale aquí nos enseñan a abrir y y pillar objetos está bien porque me gusta mucho el farming una especie de estatua nos está encontrando aquí nuestra vida me gusta como está ambientado el juego la verdad vale si me acerco a la pared directamente sube lo que lo que es bastante guapo vale salen dos enemigos aquí vamos a combatir entiendo yo no aquí entiendo yo que vamos a combatir vamos a en busca de Nami combatiendo vale no se puede guardar la demo vale esto es lo que es parecido al Pokémon no va a combate por turnos entonces podemos atacar bueno tenemos que atacar vale las batallas se disputan en zonas separadas la tripulación podría situarse en la misma zona con los enemigos o en zonas diferentes le damos a atacar podemos seleccionar a quien queremos atacar vale pues al del centro mismo vale es tipo un Pokémon por así decirlo consume PT para usar habilidades poderosas algunos PT se recuperan al atacar enemigos y al empezar la batalla los PT acumulados en batalla se guardan para el siguiente vale el medidor rodea al icono del enemigo indica su orden de acción cuando se ilumina todo ese enemigo será el siguiente vale vale tenemos a este compañero vale y luego tenemos vale Usup supongo que pegará ahora no no lo ha matado voilà ahora sí vale un poquito explicativo vale ganamos experiencia ganamos dinero venga voy a preparar la cena vale es un poquito explicativo es decir hay más cosas en combate tipo tipo el Pokémon que estaban los objetos y estaba todo eso vale vale nos explican un poquito por encima nos explican por encima gente mirad eh otro compañero vale otra vez vosotros nunca tiráis la toalla parece que no les caemos nada bien vale ahora nos enseñan las habilidades tenemos las habilidades vamos a ver como es el panel de habilidades vale vale PTs actuales esto no sé por qué no me deja necesito más poder supongo vale goma metralleta vale de momento solo nos dejan esa vale los PTs se van acumulando y utilizamos por ejemplo goma metralleta y le va a dar a todos creo eh vale le va a dar a todos los ha reventado a todos vale vale el combate me gusta bastante además lo del dinero la experiencia no es más fuerte espera Luffy mi enfermedad no me deja reunirme con gente el combate me ha sorprendido bastante mira que los juegos por turnos a mi me cuestan pero este juego tenía ganas de jugarlo manzana de energía vale vamos a ver si llegamos por lo menos a salvar a Nami de la bestia pero lo que os comento bastante bastante chulo bastante bastante chulo lo que es el el juego y las primeras impresiones por supuesto vamos a ver chopper este también nos está diciendo que nos perdamos no dice que tiene hambre no parece hostil pues que se aparte espera Usup que pasa chopper no es hostil pero parece que tiene hambre a que se lleva siempre se lleva los golpes Usup Usup se ha paralizado vale aguanta Usup ya vamos enemigo agrupado libera la zona vale ahora lo que hay que hacer supongo es las escenas dramáticas se activan en determinadas condiciones ese tipo de escenas el ate de los enemigos o el daño sin fin que pueda aumentar vale cuando no haya enemigos en tu zona podrás atacar a un amigo de una zona diferente para cambiar de lugar vale puedo utilizar como metralleta bueno no ataco para quitar el enemigo y ahora entiendo que tengo que utilizar como metralleta vale 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 puedo atacar en otra zona como ahora vale guay le doy a los tres me voy a la zona que se me muere Usup vale ventisca de cerezo tendría que matarlos hola como se ha vuelto come muertos todos vale se pueden hacer ataques digásemos multitarget vale vale se pueden hacer ataques multitarget o se puede atacar a un solo objetivo vale bonificación de experiencia vale yo no sé si suben de nivel o yo que sé porque la experiencia nos indicará a lo mejor que suben de nivel o algo no sé vale por ahí no podemos subir o sí hay que ir por aquí hay que ir por aquí nos van a enseñando poco a poco vamos a escalar eso Nami está arriba vamos vale pues sí que nos vamos a poder enfrentar a Nami vale vale habrá que ir por aquí vale te lo marca automáticamente el objetivo lo que quiere decirse que por aquí no puede ser tengo que ir por detrás vale siguen habiendo objetos y cosas manzana de energía creo que me he ido ¿no? bueno puedo ir por el otro lado será ir por aquí vale es ir por aquí oye pues muy guapo el juego gráficamente y todo espectacular Nami está ahí si tocas a Nami destruiré tu mundo gorila imbécil vale esos son los de siempre vale aquí también un ataque de la pinza si os movéis si no os movéis os daré un puñetazo vale pelea de nuevo tenemos tácticas técnica poder ventaja rápida testaques normales el tipo de poder vale este le hará menos ¿eh? cambiar articulación de la batalla nos vamos a cambiar vale a ver si lo pillo no le hago casi nada lo he pillado un poco ¿eh? vale esto le va a hacer bastante pupa a este le voy a hacer daño a este le voy a hacer daño vale nos va a pegar él es bastante entretenido el juego ¿eh? vale atacamos es que no puedo atacar con nada más le meto un y todavía ni lo he matado ¿eh? vale vale tampoco me ha hecho mucho vale prefiero atacar así vale 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 si hemos eliminado una zona podemos ir a eliminar otra vale ya está ¿no? todos muertos mira sí que suben de nivel 41 41 41 41 41 41 sí que suben de nivel sí que suben de nivel vale ahí está Nami ahí está Zorro Zorro el cabeza de musgo ha sabido volver no estaba perdido bueno chicos pues un poquito lo que es este One Piece porque me ha parecido realmente espectacular mirad que detalle o sea mirad que detalle es increíble es increíble este juego y nada chicos el viernes lo tendremos aquí empezaremos una nueva aventura miraremos a ver que tal es el juego quiero que me llegáis en los comentarios que os parece apoyar el vídeo con un buen like canal secundario oficial para videojuegos estamos jugando al The Witcher lo estamos completando en directo y pronto empezaremos el God of War y luego el Ragnarok y luego el Hogwarts Legacy y aquí en el canal pues bueno pues Dragon Ball One Piece Naruto everywhere muchas gracias por estar aquí nos vemos en un nuevo vídeo chicos hasta la próxima chao chau Gracias por ver el video.